Música Hola que tal como estas? Muy bien, hola que tal amigos mi nombre es Mardies y el dia de hoy pues estamos en un Episodio mas de vamos a sobrevivir Esta seria la parte 10 O la parte 9 Ok Si, esta es la parte 10 Ok y pues nada lo primero que Queria mostrarles es las cositas Que estaba avanzando Voy a hacer de dia Pero no para eso tengo que dormir Ok, lo dormimos rapidamente Ok y pues Lo que he hecho es Encontrarme pues cositas buenas Se acuerdan el end Ok el end pues Me mataron ahi En una En una ravine se puede decir asi Me mataron en el cual pues Perdí todas las cosas que habia Todos los libros y todas esas cositas Pero encontre algo mejor Ok No mejor que digamos Pero bueno Ya van a comprender de que se trata En primer lugar pues tengo Estas cositas que vendria siendo La manzana dorada de notch Tengo 55 menas de hierro 24 de oro Una esmeralda mas Tengo una etiqueta Ok mas Lo que vendria siendo huesos Y redstone Que eso ya la verdad no me importa Ok y lo que hice es Pues irme lo que vendria siendo A minar un poquito mas Ok voy a enseñarles En la parte No se porque me esta dando Un poquito de lag Creo que Al siguiente corte que haga Pues voy a ver que pasa Ok Ya se hacer las pociones Al menos algunas Asi que pues nada Vamos por aca Ok Rápidamente nos vamos por aqui Y les enseño En que lugar estuve Minando Ok estuve pues Me hice como 4 picos Ya de hierro Las definitivas Ok Asi que pues nada Vamos a bajar rapidamente Como sea Igual vamos a subir Y todo eso En el cual pues Estuve Picando Se acuerdan pues De que pique De esta parte Hasta alla Al fondo Pues pique del otro lado Ok Ahora como voy a tirar un poquito De aca hasta No tan al fondo Que digamos Ok Cosa que por aca Al fondo Estan las cositas Que queria mostrar Que seria pues Bueno por aca De frente Todo eso Te encuentras O me encontre Con una ravine En el cual pues Te va a una pequeña Como una camara secreta Ok En el cual pues esta El spawn de zombies Y eso esta en el Deep ocean Osea en el oceano Mas profundo En el cual pues Vamos a ir ahorita En Lo he marcado Bueno no lo he marcado En si Ok Es mas esta cerca De nuestra Nuestro hogar De nuestra casa Y les queria mostrar Mas que nada En este episodio Porque me van a decir Que tus experiencias Estan todas subidas Y todo eso Pero no Voy a enseñarles Rápidamente Lo que vendría siendo El El Como se llama La granja esta Que voy a hacer De zombies En el cual pues Voy a tener un montón De experiencia Ok Asi que vamos por aca Ok Van a ver un pequeño Fallo de iluminacion En esta parte Ok Si nos acercamos Un poquito A ver por aca Ahi esta Por aca en esta zona Voy a hacer esto Lo siguiente Esto aca En esta zona Nos ven como un este Como un tubo Se puede decir asi De piedra Lo complete de cualquier cosa Ahi En el cual pues Lo lleno O bueno Ahi tapé lo que vendría siendo El El spawn de zombies Ahora No se si hacer una granja De zombies en si Vamos a dejar todos los objetos Que no me van a servir Como por ejemplo Esto de aca Esto de aca Esto de aca Muy bien He conseguido mas diamantes Minando Ok Mientras que estaba minando Por la zona de por aca Pues estuve He conseguido un poquito mas De diamante Asi que esta bastante genial Lo que quiero hacer es Hacernos mas picos Porque se ve que me va A faltar O a Bueno a faltar May mia Ok Asi que pues nada Vamos a poner esto tal que por aca Y esto tal que por aca Ok Y la mena de hierro pues Esto es Si May mia El tesoro no Ok Entonces Vamos a hacernos un par de picos mas Y vamos a ver lo que vendría siendo pues El Vamos a llevar esto por si acaso También tengo cubos de agua Por si acaso también Ok Lo que quiero hacer es La Vamos a llevarnos esto también La granja de zombies Que esta bastante genial Esto nos va a dar El triple de experiencia Que esta granja de experiencia Que lo he hecho En el cual pues no se Spawmean tantos Vamos a verlo Super al toque Esto es un capitulo mas de relajo Porque estuve subiendo ya Fuera de camaras Un monton de cosas Como por ejemplo Esto aca Me fui a minar Todo por el estilo Y ya pues Quiero relajarme un poco Subiendo cualquier cosa Aca no se spawnean tantos A menos de que tu estes asi Y cierres el minecraft O lo minimices Mejor dicho Lo minimices Y estes ahi un ratazo No Por ejemplo Ahi algunas veces mueren Los 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 mobs Que Los mobs hostiles O hostiles Ok En el cual pues Es un poco patata No Pero en fin Lo que quiero mostrarles Es esto aca Que esta bastante genial Lo que vendría siendo pues El hueso Lo convertí en Harina de hueso Formo nada Ok Consegui patatas 39 flechas 39 flechas Un monton de arcos Solamente que lo Por ejemplo Este arco Habia un monton De estos aca Asi tipo ya rotos En el cual pues Los junté Prácticamente Para hacer uno nuevo Tengo 64 No Claro 64 Y un Medio stack De pólvora Arena Eso lo puse yo Hilo La roca Y la losa También lo puse yo Y tenemos los discos Este es el disco Más raro Se puede decir En encontrar No se como ha salido Ahí Pero a ver De la nada Yo estuve Creo que me quedé Un par de horas Dormido Y apareció eso No Mate a todos No te dan tanta experiencia Como cuando matas Un blaze Porque blaze Es el El mob Que te da más experiencia Ahí están nuestras vacas Que ya están creciendo Poco a poco Y los pollos Que hay más Solamente que pues Como son pequeños No se nota la diferencia Así que bueno Vamos a hacer lo siguiente Que vendría siendo pues Armarnos todo Para hacer lo que vendría siendo El ¿Cómo se llama esto? El spawn Bueno Irnos a donde está el spawn Y hacer la granja de zombies Así que ahorita volvemos Bueno Voy a hacer un corte Cuando ya llegue Ok Solamente quiero enseñarles El camino Ok En el cual pues también Voy a hacer Un puente Supongo hasta allá En el cual pues nos lleve Hasta En esa Hasta esa zona En primer lugar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir hasta allá Ya sé que ya se está haciendo la noche Debería dormir primero Pero vamos a ir hasta allá Ok No está tan lejos Que digamos Vamos a ir por acá Quiero conseguirme también Un caballo Ya que tengo Ah no No tengo Puff Recuerdo que lo he Lo he tirado Pues ¿Se acuerdan? Eso me va a costar un poquito Encontrar Pero en fin Vamos a ir rápidamente A la zona de spawn Está por acá Ok Vamos a tirarnos por aquí Vamos a irnos tal que por acá Ustedes no van a ver nada seguro Es más No traje Ah no Pero si tengo para hacer A ver Llego allá Y voy a hacer Lo que vendría siendo Antorchas Vamos a ir rápidamente No me gusta nadar La verdad O ir contra la corriente Es lo peor Estoy hablando de Minecraft A mi me gusta nadar En vía real O en persona Como quieran decirlo Vamos a ir rápidamente Entonces Esto me va a tardar un poquito En llegar Ahí está Muy bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Como acá hay un Vamos a hacer algo Quiero irme hasta acá Ustedes no van a ver nada seguro Yo tampoco estoy viendo algo Ok Ya Quiero hacer algo Quiero No Vamos a ir hasta arriba De nuevo Ok Porque quiero hacer algo Que Puede ser un poco arriesgado ¿No? O sea Lo que quiero hacer es Tirarme prácticamente Desde ese piso En el cual Pues me voy a matar Ya lo estoy viendo Pero en fin Vamos a irnos por acá Vamos a cerrar esto acá Vamos a cerrar esto acá Y vamos a poner acá Esto acá No se va a ir ¿No? El agua no se va a ir No me gusta esto A ver Podemos Poner las escaleras Acá 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 Muy bien A ver Espera A ver Ahí puse mal Ahí puse mal Ahí puse mal No hice un hacha Creo que no Vamos a quitar esto Algo que así Acá 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 Y ya está Ok Bastante genial Bastante genial Solamente queda Pues quitar esto Tal que así Muy bien Ustedes no van a ver nada Yo tampoco No se preocupen Algo que por acá Joder En serio Acá 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 Muy bien Ahí Acá Para no Pues Perdernos Muy bien Está bastante genial Entonces Esto acá No es nada No se porque no se quita Muy bien Ahí está Está bastante genial Entonces está ahí Y vamos a quitar esto acá Vamos a quitar esto acá Y esto Y vamos a poner lo que vendría siendo las escaleras Acá no puedo ponerlo en serio Vamos a quitar esto Creo que Si puedo Pero A ver Vamos a Seguros Ok Vamos a poner la grava Ok La grava que no nos interesa la verdad Y la andesite acá Muy bien Vamos a poner esto acá Y esto acá Muy bien Entonces vamos a romper esto con el pico Vamos Vamos Muy bien Está muy abajo Que digamos Ahí está Bastante genial Ya hemos llegado Bastante bien Entonces vamos a poner esto por acá Vamos a romper esto por acá Y esto por acá Ahí está entonces Lo que quiero hacer es Tapar también Lo que vendría siendo Espera 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 No tengo más Me está viniendo la araña Si Mejor mato la araña de una vez Ay Tiré Tiré mi Tiré mi espada Que subnormal Vamos a matar este Antes de que nos mate Muy bien Ya se spameon los zombies Vamos a hacer algo Vamos a coger esto Vamos a matarlo Muy bien Vamos a poner esto por acá Que no quiero ver esto para nada Bastante genial Entonces Ahí está Y ahí está Bastante genial Ahora Lo que quiero hacer es comer Un poquito más Ahora si Este es el spawn Donde acá encontré la manzana Acá hay cositas Es más Como por ejemplo Esto de acá Que la verdad No me importa Vamos a llevarnos el pan Por si acaso Más nada Porque a ver No hay nada O eso Llevarnos el cubo Y ya está Ahora Lo que quiero hacer es Agrandar esta zona En el cual pues A ver Voy a hacer la granja Prácticamente de zombies Así que pues nada Ahorita vuelvo Voy a ver un tutorial Rápidamente En lo que vendría siendo El El youtube Así que pues nada Ahorita vuelvemos Bueno Continuamos Lo que hice es Agarrar un poquito más De materiales Ok Y esto va a tardar un poquito Me estoy tomando Todo el tiempo del mundo Ok Mi tiempo La verdad Debería estar Haciendo otras cositas Grabando para mi primer canal Lo que se yo Pero nada Cada uno con su tiempo ¿No? A ver Lo que quiero hacer es Matar este pen davis Antes de que me mate Tu no eres bueno con el arco Yo si En fin Venga Ya tengo 20 niveles Bastante genial Ahora Lo que quiero hacer Es irme de nuevo Ya que agarré algunas cositas Necesitaría carteles Y todo eso Así que Lo he conseguido ya Y he hecho este Puente improvisado Supongo que lo voy a dejar así Ok No es que voy a hacer un puente Super genial tampoco Es un puente Lo cual pues Que me ayude ya A cruzar Y ya está Ok No tiene que ser un super puente Entonces Con vallas y todo eso Haría un super puente Y todo eso Pero a ver Necesito Lo que vendría siendo Pues Esos No sé como decirlo Un lugar menos Grande Se puede decir así Y ya está Pero en fin Vamos por acá Ahora que lo pienso Hubiera No tengo carbón Si tengo carbón Si tengo Lo que quiero es Hacerme Este Tengo 6 ¿No? Me hago 6 entonces Me arde la Me pita Bueno acá ya Se están generando Aún esto Obviamente falta Ok Voy a hacer otro corte Ahorita mismo Suente que quiero Alumbrar acá un poquito Para que no se Spawmeen por acá Bichos Y pues nada Así quedaría Lo que vendría siendo La granja de zombies Esto lo que va a hacer Es para los que no sepan Acá lloro Por si acaso Acá hice un Agua infinita En lo cual Pues voy a llenarlo acá Bastante genial entonces Y ya está Ahora Lo que he hecho Es hacer un lugar 9 por 9 He quitado Uno nomás Uno menos Lo que vendría siendo Pues el bloque Ok En el piso Por eso acá Este zombie Me va a molestar un poco Vamos a matarlo Total Vamos a matarlo una vez Ya está Lo que vamos a hacer Es Bueno lo que hemos hecho Es hacer un 9 por 9 Como digo el lugar Y este La experiencia Bastante genial Y poner agua acá Tal que pues Venga hacia nosotros En el cual Pues hemos puesto Un agua acá Y otra agua por allá Y acá se forma Como un Como ven Acá se queda Y por acá Tendríamos que hacer Lo siguiente Antes de que se spawmen Más zombies Hacer esto acá Ok Se me acaba de romper Muy bien Ahí Ahí Y ahí Ahora Justo donde se rompe O bueno Justo cuando Vamos a alumbrar un poquito Por acá Justo cuando Acá está el Me mía con los zombies Que no me dejan A Concentrarme Acá Algo que pueda 30 30 Justo acá Donde está Pues se acaba el agua Tenemos que poner un cartel Cosa que pues Vamos a craftearnos El cartel super alto Ok En el cual pues Tenemos que subir Hasta lo más arriba Creo que son 26 29 Lo que vendría siendo Los espacios Tengo que subir Así que bueno Voy a hacer los carteles De una vez Y ahorita volvemos Bueno ya estaría Nuestra granja De zombies Entonces Lo que faltaría O lo que pues Restaría hacer es Tapar esto acá Me mía A ver Si es que los zombies Acá son Súbidos En fin Esto ya está Esto ya está Prácticamente Listo Voy a poner Más antorchas Por acá Cosa que pues No se Spawmen Por aquí En el cual pues Ya he hecho La granja de zombies Prácticamente Vamos a hacer Los últimos toques Que vendría siendo Esta parte En el cual pues Cuando venden Por acá Creo que era Por acá Algo que así Cosa que pues No se escapen Ok Y de acá Los matamos En uno Entonces Ok Algo que así Entonces Y matamos Al zombie De uno Está bastante genial Hacer esto Miren por ejemplo Acá hay otro En el cual pues Voy a quitar esto acá Porque no es De necesidad Tanto Ok Y algo así Entonces van los zombies Me gustaría poner Acá vidrio Ok Cosa que pues No tengo Porque estoy lejos De mi casa Bueno no lejos Pero me faltaría Pues hacer cositas Ok Traer cositas Acá lo que quiero hacer Es Bueno Iba a hacer Poner una tolva Pero como los tenemos Que matar de más golpes Pues Pues nada Así que pues Esto sería La granja de zombies Espero que les haya gustado Voy a poner un poquito más De iluminación por acá Cosa que no se spawme Nada De nadie Ok Y así que pues nada Espero que les haya gustado Entonces Esto Este spawn de zombies Y pues nada Espero que les haya gustado Esta parte del Esto es lo que me ha dropeado Un zombie Ok Esta Esta túnica En fin Espero que les haya gustado Entonces Un saludo Y hasta la próxima Bye